¿En qué consiste el programa Sangre Segura? Sí, el programa consiste en concientizar a la gente lo importante que es la donación de sangre, ¿no? Hoy en día también uno de los aspectos que nos apura a esta sensibilización es la cantidad de accidentes que tenemos por problemas relacionados al consumo de alcohol, consumo de sustancias y por eso siempre decimos que donar sangre salva vidas, ¿no? Estamos necesitando constantemente por este tipo de problemas que te acabo de mencionar que la gente, entre la comunidad, se vayan ayudando en este aspecto. ¿Y cuáles son los requisitos para donar sangre? Los requisitos son, generalmente, cuando uno dona está el previo análisis de la sangre para ver si es una sangre apta para ser donada, capaz no tenga ningún problema, el otro día nos salió el caso de que una persona tenía una sangre no apta. ¿Qué quiere decir? No tenía problemas de chagas, por ejemplo, no tenía problemas con la temática del azúcar y eso, pero estaba todo bien, pero lo resultado era que no era una sangre apta. No quiere decir que está enferma, sino que, ahí nos preguntaba, era también una persona que tenía un tatuaje. Muchas veces se dio mala información de que hay personas que teniendo tatuajes no pueden donar y eso es totalmente erróneo. Siempre y cuando la sangre esté apta, se puede llegar a donar. Bien, ¿y cómo es la recepción de la comunidad a los vecinos? Y la verdad que, primero, costó bastante la sensibilización. Esta propuesta viene durante todo el año siendo trabajada y la Dirección de Salud de la Municipalidad, con el acompañamiento del Intendente, también vinimos concientizando a los diferentes barrios en donde se encuentra la jurisdicción de los centros de salud y empezaron a entender la temática, la importancia por través de estos problemas de accidentes, como te decía, y muchas veces cuando le pasa a uno, ¿no? Así que hasta ahora viene siendo bien la recepción y esperamos seguir recibiendo más donantes.